En Agua, moradores de la comunidad de La Pieza del Distrito Municipal de Arroyo Almendio reclaman de las autoridades provinciales y nacionales de INAPA incluirlos en el acueducto que se construyó en dicha comunidad. Veamos los detalles. Que ahí dice, comunidad La Pieza, proyecto La Pieza. Sin embargo, La Pieza no tiene agua en este momento. Porque nosotros teníamos el agua y hicieron la toma más arriba de la toma de nosotros. Y cada vez que iban a hacer una liga, partían los tubos de nosotros. No tiene agua porque La Pieza la han dejado atrás. Y le han dado agua a otras comunidades que no han tenido el sacrificio de portar el trabajo que nosotros hemos hecho. Yo como vicealcaldesa y perteneciente a esta comunidad también, pues le solicito que nos hagan el favor de que seamos incluidos en este hermoso proyecto. Según nuestro corresponsal en la zona, Rafael Salazar, los moradores manifiestan que la obra de toma y el tanque está construido en su comunidad y a ellos los dejaron sin el preciado líquido. Y ahí dice...